Me enamoré de tu belleza dulce hechicera Me enamoré, me enamoré de tu figura tan excitante, bella mujer Me enamoré, me enamoré Mi bella, mi bella hechicera, hechizo de una luna nueva Yo sufro la vida entera por tu amor, tu amor Yo sufro la vida entera por tu amor Me enamoré de tu belleza dulce hechicera Me enamoré, me enamoré de tu figura tan excitante, bella mujer Me enamoré, me enamoré Mi bella, mi bella hechicera, hechizo de una luna nueva Yo sufro la vida entera por tu amor, tu amor Yo sufro la vida entera por tu amor Me enamoré, me enamoré, me enamoré Hechicera, hechizo de una luna nueva, yo sufro la vida entera por tu amor, tu amor, yo sufro la vida entera por tu amor. ¡Gracias!